Fueron homenajeados en una ceremonia luctuosa a los tres policías estatales que el día miércoles fallecieron tras un accidente carretero, cuando se dirigían a la zona de Tierra Caliente para reforzar un operativo implementado por las autoridades estatales. Los féretros de José Gerardo Zavala Vergara, Noé Israel García Rico y José Orel García López fueron colocados en la explanada de la dependencia estatal, cubiertos con banderas de México y rodeados de flores. Compañeros de corporaciones rindieron homenaje con guardias de honor. Juan Bernardo Corona Martínez, secretario de Seguridad Pública, reconoció la labor de los policías quienes siempre se desempeñaron en beneficio de Michoacán. Destacó que se dirigían a reforzar los operativos implementados en la Tierra Caliente cuando sucedió el percance. Aseguró que los deudos serán apoyados con los seguros de vida, con que cuentan los elementos. Hay seguros plenamente establecidos, estamos ya haciendo la gestión de manera respectiva y se les va a entregar lo que establece la normatividad, pero independientemente de eso hicimos llegar un presente del Ejecutivo estatal por determinada cantidad, pues sabemos que son momentos críticos y difíciles. Corona Martínez afirmó que están a la espera del peritaje sobre el accidente, el cual está en manos de la Policía Federal, al haber ocurrido en un tramo carretero de su jurisdicción. Pese a ello, se trabaja con las aseguradoras. Se está trabajando directamente con las aseguradoras, estamos viendo, yo estoy en espera de que el peritaje lo emita la Policía Federal, fue en un tramo federal, estamos en espera de que nos lo emitan, pero estamos trabajando precisamente para que las aseguradoras cubran lo correspondiente. En el accidente ocurrido en el tramo Santa Casilda, Cuatro Caminos, también murieron los tres ocupantes del vehículo particular con el que se impactaron los uniformados. Según los reportes oficiales, las víctimas eran profesor y parte de su familia. Con imágenes de Jesús Romero, Xochitl Nueva Cruz, Notivideo.